Desde el miércoles será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. Así lo anunció hoy el gobierno, luego que hiciera extensiva a toda la población la recomendación de usar estos implementos. La mascarilla deberá ser usada en el metro, buses, colectivos y todo tipo de transporte público y privado remunerado, ya sea terrestre, aéreo o marítimo. La medida comenzará a regir desde el miércoles a las 5 de la madrugada. Nosotros lo que hacemos es recomendar a los usuarios su cumplimiento, por supuesto, y también trabajar con las empresas de manera que se aseguren que todos los pasajeros lleven las mascarillas puestas cuando estén ocupando los servicios. La fiscalización en general corresponde a la autoridad sanitaria y en la medida que nuestros fiscalizadores en el cumplimiento de su tarea detecten casos, por supuesto que también los van a levantar. El Ministerio de Salud reportó tres nuevas víctimas por coronavirus, llegando a 37 personas en el país. Respecto a los contagiados, en las últimas 24 horas fueron diagnosticados 334 nuevos casos, llegando a un total de 4.815. Hay 327 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos y 270 de ellos permanecen conectados a ventilación mecánica. 36 de ellos están en situación crítica. El gobierno anunció además cuarentena total para las comunas de Hualpen y San Pedro de la Paz, en la región del Bio Bio. El primer ministro británico, Boris Johnson, fue trasladado hasta una unidad de cuidados intensivos, luego de que ayer fuera internado en el Hospital St. Thomas de Londres, debido al aumento en la intensidad de sus síntomas del coronavirus. Según la versión oficial del gobierno británico, la decisión fue una recomendación del equipo médico que lo está tratando hace 11 días. Y Pep Guardiola sufre con el coronavirus. A los 82 años falleció su madre, víctima del COVID-19. El fútbol le entrega sus condolencias. Mientras tanto, en nuestro país, la Teletón, que estuvo espectacular y con gran éxito, logró reunir otra vez a la dupla Zazá. Eso y más luego en 24 Horas Deportes. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. A partir de este miércoles, a las 5 de la madrugada, todos quienes utilicen transporte público, terrestre y subterráneo, deberán usar mascarilla. Es una medida obligatoria que busca evitar contagios en los traslados de miles de chilenos y chilenas que no tienen cuarentena obligatoria aún. La OMS alertó que llamados como este en el mundo podrían arriesgar insumos hospitalarios. Por eso, en Chile, se permitirá su confección artesanal. Una imagen que se reitera en el transporte público. Algunos usuarios tomando precauciones, otros no. Mascarillas que hasta hoy no eran exigidas en buses o en el metro. Es que será obligatorio el uso de mascarillas en todo transporte público y privado que sea remunerado. El miércoles a las 5 de la mañana entrará en vigencia la medida en buses del transporte de superficie, metro, taxis, colectivos, buses interurbanos, aviones y embarcaciones marítimas. El hecho de que todos los pasajeros del transporte público, privado o pagado, están en un área confinada. Y por lo tanto, la posibilidad de guardar además una distancia social de un metro y medio es muy difícil. Es en un taxi, en un colectivo, en el metro. Se sube un pasajero, aunque se sube con mascarilla, igual yo me pongo mi mascarilla. Me cuido. Y cuido al pasajero también. Es una excelente idea y de verdad que todos deberíamos de tomar conciencia sobre el asunto. Mascarillas que desde la primera semana de esta emergencia han estado agotadas en el mercado. Sí, están un poco escasas. Sí, de hecho están agotadas. Yo ahora de hecho andaba buscando para llegarlas, pero no encontré. Si al principio la obligatoriedad de la mascarilla solo se asocia de equipos médicos, el ministerio la fijó para los usuarios del transporte público y privado. Sin embargo, la OMS esta jornada se refirió a esta medida replicada en varios países del mundo. Estamos conscientes que el uso masivo de mascarillas podría saturar la disponibilidad de estas máscaras especiales para quienes más las necesiten. Por eso el gobierno no exigirá la mascarilla certificada en el transporte público, sino más que nunca, es un llamado a la credibilidad. Partimos en dos la polera y luego hacemos tres pliegues. Este instructivo del Ministerio de Salud enseña cómo fabricar una mascarilla casera en simples pasos. Doblar una polera y con dos elásticos queda una protección facial. Lo importante es que ofrece, aunque si bien no un aislamiento perfecto, como podrían ser estas del personal de la salud, pero ofrece una buena barrera. No olvidemos que al final cualquier cosa es mejor que recibir las micro gotas de saliva de nuestro interlocutor en la cara. Recomendaciones para ocuparlas, lavarse las manos antes de ubicarla en la cara y sacarlas sin tocar la superficie para evitar así la contaminación. Si quiere retirarla, siempre debe ser desde los elásticos. Ojalá antes que se humedezca. Una barrera que en una comuna no solo será obligatoria, en el transporte público. Que toda persona que transite por el espacio público o bien que se encuentre en lugares de uso público en la comuna de Las Condes deberá usar una mascarilla que proteja su nariz y boca. Inédita medida comunal, mascarilla que toma relevancia. Es por eso que distintas asociaciones y agrupaciones trabajan en la fabricación de ellas. CMPC reconvirtió algunas plantas y está confeccionando 30 unidades por minuto. Algunas municipalidades también se han sumado a través de donaciones que financiarán talleres de costura para ampliar la producción. En menos de 48 horas, su uso será obligatorio, al menos en el transporte. Fiscalización que estará a cargo de la autoridad sanitaria y no se descartan sanciones. Las empresas del transporte no repartirán mascarillas. Por eso es una responsabilidad del pasajero para así aportar a la disminución de los contagios del COVID-19. Mascarillas hay muchos, de muchos tipos. Hay unas que son unas micas, hay unas que son más de papel, otras que las puede usar usted de manera casera. Pero fíjese que el año 2013 la Universidad de Cambridge hizo un estudio que lo que busca era medir justamente la efectividad de materiales caseros para filtrar partículas de 0,2 micras. Fíjese que así concluyeron que, por ejemplo, para tener una referencia solamente, para que usted tenga la idea, una mascarilla quirúrgica, de las típicas que uno ve en un hospital, en una clínica, filtra el 89% de estas partículas. 89%. Le siguen las bolsas de la aspiradora. Cuando uno la abre para limpiarla, esa bolsa, bueno, el 86% de efectividad. Luego le siguen los paños de cocina. Los paños de cocina usted le hace el doblez, ese que mostraba la nota, por ejemplo, y usted puede lograr un 73% de efectividad. Luego, ya, si tiene más a la mano una polera vieja, por ejemplo, le va a dar una efectividad del 70%. Mezcla de algodón y poliéster. Ese es el más típico de los que tiene. Ahora, si se hace una mascarilla con una funda de una almohada antimicrobiana, va a conseguir un 68% de efectividad. Aquí tenemos otra información, otra gráfica que tiene que ver con el mismo estudio que hacíamos referencia. ¿Qué materiales? Si usted tiene ahí una tela, un pedazo de tela y quiere hacerlo, y tiene que elegir entre distintos. El lino es bueno, 62% de efectividad. Luego, la funda de almohada clásica, 57%, para que usted lo vaya sabiendo. Si tiene algo de seda, un pañuelo de seda, por ejemplo, y se lo pone, bueno, tiene un 54% de efectividad. Una camiseta 100% de algodón tiene un 51%. Y, por último, la clásica bufanda, que podría ser menos eficiente, porque tiene otras alternativas que son bastante caseras, 49%. ¿Qué le parece? Yo creo que con el paño de cocina me quedo por la simpleza, y porque todos tenemos en la casa un paño de cocina viejo, que puede ya dar un servicio, en este caso, distinto al original. Bueno, y cambiamos de tema, porque multas de hasta 50 millones de pesos deberán pagar quienes no respeten los cordones sanitarios en Semana Santa. Ojo con eso. Este fin de semana no es de vacaciones. Bueno, el control implicará que, a partir de este jueves, a las 22 horas, nadie podrá salir ni entrar a la región metropolitana. Temuco, Padre de las Casas y el Gran Concepción. Hay alcaldes de zonas turísticas que están pidiendo ser incluidos y adelantar esta medida para evitar la llegada de visitantes. Si alguien se va a pasar de listo y se quiere ir un día antes para que no lo pillen, sencillamente no está entendiendo nada de la urgencia nacional en la cual estamos. Cada año, 400.000 vehículos abandonan Santiago en Semana Santa. El principal destino, la costa de la región de Valparaíso. La idea es que esta vez, todos los que tenían planes se queden en sus casas. Ese es el llamado del gobierno, de los alcaldes y también de los habitantes de los principales destinos turísticos, que hoy temen ser contagiados. Lo que pasa es que no sacan nada de más convenir, porque los locales acá, en Viñeda del Mar, están cerrados. Entonces, aunque vengan, no sé qué van a venir, si en el fondo no pueden pasear o hacer lo que usualmente ellos realizan. El gobierno anunció medidas restrictivas en las carreteras para evitar el movimiento de turistas a la costa y otros destinos. Llaman a respetar la cuarentena y abstenerse de cruzar los tres cordones sanitarios que se instalarán a partir de este jueves a las 22 horas en la región metropolitana Temuco Padre Las Casas y el Gran Concepción. Solo se puede atravesar ese cordón si es que se lleva un salvoconducto equivalente a aquellos requeridos en toque de queda. Advirtieron que quienes quebranten o intenten salir del cordón sanitario arriesgan multas de hasta 50 millones de pesos y podrán enfrentar la ley de seguridad del Estado. En la región metropolitana se controlarán todas las vías de acceso sin excepción. Además se van a detener absolutamente todos los vehículos, va a haber control de temperatura de las personas que vayan en esos vehículos, va a haber verificación de las cuarentenas de los casos confirmados y también de los posibles contagios. En Valparaíso piden derechamente cerrar el acceso en las carreteras y adelantar los controles para evitar que los automovilistas salgan en forma paulatina. Nos parece que es fundamental que no esperemos el jueves santo, sino que hoy día mismo decretemos el cierre sanitario de la quinta región. Nosotros comenzamos nuestros controles a partir de mañana a las 08 horas porque no vamos a permitir que las personas hagan este desplazamiento para infringir la medida que ya está dispuesta. El mismo llamado a quedarse en casa hicieron en la región de Coquimbo. Es una responsabilidad súper grande venir en estos momentos a vacacionar, entre comillas, porque no estamos en tiempo de vacaciones. Pido encarecidamente no vengan a la Serena porque el riesgo que se corre es muy grande. En Pucón su alcalde pidió a la Armada fiscalizar desde ahora y que se les obliga a todos los que están ocupando su segunda vivienda a abandonar la zona. Junto con el Edil de Villarrica buscan crear una barrera sanitaria permanente en el límite de ambas comunas. Podría ser más conveniente aún una medida mucho más drástica que sería cerrar Villarrica, cerrar Pucón, sobre todo para estas fiestas de Semana Santa. Los comerciantes están alineados y han dicho que prefieren perder las ganancias para proteger la salud de todos. Recuerden de que Pucón, sus centros de salud son muy pequeños que a veces ni siquiera están pensados en la comunidad local. Frenar la propagación del COVID-19 depende de todos nosotros. Tomar conciencia de una vez por todas que estamos frente a una pandemia que tiene a todo el mundo de rodillas y que aún no sabemos hasta cuándo se prolongará. ¿Y a quiénes hay que transportar en un avión FACH cuando el diagnóstico de COVID-19 es positivo? La duda surge después del traslado de un médico de Temuco, quien, pese a que las autoridades afirmaron que contaban con los elementos técnicos para su tratamiento en la zona, decidió, junto a su familia, su derivación a la capital. De Temuco a Santiago, por decisión familiar y en un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Así fue el traslado del médico Marcelo Calderara, de 61 años, nefrólogo del Sistema de Salud Pública y docente de la Universidad de la Frontera. Dio positivo el test de COVID-19, pero además presenta un cuadro de neumonía, por lo que su familia determinó trasladarlo desde la clínica alemana de Temuco hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica en la región metropolitana. A propósito de que la ISAPRE le cubre sus tratamientos a nivel de Santiago y al parecer la familia o él también resolvieron que se trasladara hasta Santiago. Nosotros teníamos el equipamiento en ese momento disponible, pero prefirieron trasladarlo a Santiago y así es como se ejecutó durante el día de ayer. Decisión que ha generado polémica. Primero, tal como dice el alcalde, en Temuco estaba el equipamiento tecnológico para su cuidado y segundo, por la utilización de recursos públicos. El traslado en un avión FACH por una decisión, como lo han dicho las autoridades, privada. Diendo que esto es una solicitud que nace del Ministerio de Salud, pasa al Ministerio de Defensa y nosotros la ejecutamos. Las razones específicas de por qué a Santiago y no a otro lado y por qué trasladaron a este paciente, yo no las conozco. En conjunto con su familia, a pesar de que había ocho respiradores disponibles en la red pública, ellos tomaron una decisión de trasladarse a la ciudad de Santiago, pero es una decisión privada en la que nosotros, ese traslado no se produjo porque no hubiera capacidad para atenderlo en Temuco. Ministro, para dejarlo claro, ¿no es que no existieran camas ni ventiladores para atenderlo allá? No. Entonces, ¿cuál es el criterio que las autoridades están aplicando para el traslado de un paciente? ¿Puede una persona solicitar que lo cambien de una región a otra porque tiene mejor cobertura de ISAPRE en una clínica? ¿Se le va a facilitar un avión para esta emergencia? La información que hemos recibido es que su equipo tratante determinó, debido a la complejización del estado de salud de este paciente, que es un paciente que pertenece a los grupos de mayor riesgo, el traslado hacia la ciudad de Santiago por la posibilidad de requerir ECMO. ¿Se van a seguir utilizando aviones de la FACH para estos casos, subsecretario? Eso, obviamente, está a disposición. La evacuación aeromédica del doctor Calderara se hizo bajo fuertes medidas de seguridad sanitaria, utilizando equipamiento que había sido adquirido en la época de un posible brote de ébola en nuestro país. ¿Qué protocolos se aplicarán en futuros traslados médicos? Una pregunta aún sin respuesta. Y en horas de esta tarde, la Contraloría General de la República ofició a la FACH para indagar el proceso de traslado del paciente con COVID-19, solicitando el requerimiento, manuales, protocolos previstos para este tipo de operativos y recursos públicos asociados. Y vamos a tomar contacto con la ministra de Transporte, Gloria Huth. Está allá con nosotros. Ministra Huth, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Gracias a ustedes. Ministra, a partir del miércoles, es decir, pasado mañana a las 5 a.m., 5 de la madrugada, empieza a regir la obligación del uso de estas mascarillas que cada uno de nosotros tiene a disposición, pero es obligatorio el uso en todos los sistemas de transporte público. Explícanos un poco más. Sí. Sí. Eso es una disposición de la autoridad sanitaria, una más de las que se van incorporando en la medida que el equipo hace un análisis de lo que es necesario. Y para proteger a las personas que tienen más probabilidad de interacción con otros, como es, por ejemplo, viajar en transporte público, aun cuando haya espacio suficiente, es un espacio más cerrado y donde hay posibilidad de estar más cerca de otras personas. Esta medida apunta a proteger al conductor y también a todos los pasajeros que puedan estar expuestos a esa interacción. Y cubre, a nivel nacional, todos los sistemas de transporte público, todos los buses, todos los trenes, todo el sistema de metro, la conectividad austral, los lanchones también, todos aquellos modos en los cuales haya más gente reunida. Los taxis, los taxis colectivos, por ejemplo. Los transportes de personal de empresa, las van del aeropuerto. Todo aquello en que se junta gente dentro de un vehículo. Todo transporte público. Justamente, colectivo remunerado. Y yo diría que colectivo, en realidad, pero todo el transporte público. Exactamente. Decidiese remunerado porque puede eventualmente... A ver, ¿qué pasa en el caso de una empresa que mueva a una planta, por ejemplo, a un grupo de trabajadores? Y es un vehículo que es propio de esa empresa, que lo lleva de una planta a otra. Sí, pero esos son transportes privados remunerados. Están en esa categoría. Así que eso también... Aquí el objetivo es proteger a grupos que van en un vehículo donde se juntan personas. Esa es una definición más amplia, pero ese es el objetivo. Es que esas personas no estén expuestas a, por ejemplo, cuando suben o bajan, que tienen una distancia menor respecto al resto, que no tengan ni siquiera esa área de riesgo presente. ¿Se entiende, Ministra? Así que esto apunta exactamente a proteger a todos aquellos. Se entiende que, en el caso de los taxis, por ejemplo, naturalmente también va a ser exigible. Pero, ¿qué pasa con estos transportes que están en la nebulosa? Que son los Uber, los Cabify, los Didi, todos estos que no son reconocidos, pero que transportan público de todas maneras. ¿Y cómo se va a fiscalizar? ¿Qué se va a hacer allí? Eso es... Claro, ellos no tienen una categoría reconocida dentro del transporte de pasajeros. Así que para efectos normativos y para el efecto del control nuestro, son vehículos particulares que cuando son sorprendidos llevando pasajeros son multados. Y mi recomendación sería que si eso ocurre, si ellos llevan pasajeros, se preocupen también de esto mismo. Porque esto apunta a proteger a todas las personas. Más aún, uno debiera, dentro de un vehículo, usar mascarilla siempre. Ministra Jut, ¿cómo se va a llevar a cabo la fiscalización? Le pongo el ejemplo típico. Una entrada de una estación de metro. ¿Va a haber un fiscalizador afuera que sencillamente no va a dejar pasar alguien sin su mascarilla? No. Va a haber patrullas sanitarias, tal como las hay ahora, que aleatoriamente van a hacer control. Y si alguien es detectado sin usar la mascarilla, puede ser multado. La multa va entre 0,5 a 1.000 UTM. ¿Eso es? Una UTM son más o menos 50.000 pesos. En pesos va desde 5.000 a 50 millones. Depende de quién es la persona. Porque, por ejemplo, si la persona detectada sin mascarilla además está violando una cuarentena, puede ser objeto de una multa muy alta. Incluso de pena de presidio de 541 días, si es que corresponde. Eso lo califica la autoridad sanitaria y el proceso administrativo que corresponda. O sea, se aplica el código sanitario como estaba planteado. Pero se exponen a pena. Y sí, justamente. Y a lo que apunta esto es al autocontrol también. A que cada persona tenga conciencia de su propia protección y del resto. Y por eso el Ministerio de Salud ha publicado algunos tutoriales para enseñarle a las personas a fabricar sus propias mascarillas. Mascarillas que no son una mascarilla quirúrgica, pero es una mascarilla que permite proteger en esta instancia como de cercanía con otras personas. Así que por eso creemos que es una medida adecuada y muy beneficiosa para mucha gente. Yo sé que no compete directamente a su ramo, pero me imagino que si ustedes como gobierno plantean la necesidad de un transporte público y el uso de la mascarilla en los lugares de trabajo también lo recomiendan. ¿Habrá alguna dictada en el día de mañana, por ejemplo, para que en una planta los trabajadores, en un canal como este que trabaja gente, pese a que está reducida por las razones obvias de que estamos dividiéndonos en cuarentenado y en cualquier medio, o en cualquier trabajo donde hay más de 5 o 10 personas, ¿ocurre lo mismo? Debería tomarse en cuenta, depende de la situación, pero si es una situación similar a la que se da en el transporte público, sería una medida recomendable que eso en un ámbito privado, es decir, es difícil ahí que la autoridad sanitaria haga una inspección, pero por el propio autocuidado sería recomendable, sí, que cuando hay interacción cercana entre las personas, yo, por ejemplo, estoy a una distancia más o menos grande del camarógrafo, por eso es que tengo aquí mi mascarilla, no la tengo puesta. Está bien, está bien. Pero si lo que se da es un trabajo, por ejemplo, en escritorio cerca, entonces hay que usarla, es recomendable. Ministra, usted es Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, no sé si leyó ayer el artículo de César Hidalgo, un físico chileno que radicaba en Estados Unidos hace muchos años, y hacía mención algo que le compete a su ramo, que tiene que ver con que él siente que nosotros estamos un poco retrasados, no solo Chile, el mundo occidental, al uso de las tecnologías para el control de estas epidemias o pandemias. Y, por ejemplo, decía abiertamente la posibilidad de solicitar a las compañías telefónicas los datos, la ubicación, la georreferenciación. Yo ando con mi teléfono, sabe dónde estoy yo. Si yo tengo que estar en cuarentenado, por ejemplo, ustedes pueden saber si estoy en cuarentenado o no, o si me acerco a otra persona. El uso de las tecnologías y pedirle información a las telefónicas, ¿ustedes lo tienen planeado hacer? Eso es algo que es posible y es complejo, tal como decía el propio César Hidalgo cuando decía que Harari tiene una visión hollywoodense de la tecnología. Es complejo. No está en nuestra cultura, no está en nuestra cultura. Se puede hacer el... No, no, no solo eso. También hay problemas de privacidad de los datos. Y uno puede hacer un seguimiento de todos los contactos que una persona con su celular tuvo en distintas antenas. Y esas antenas son bastante continuas, entonces uno puede saber dónde estuvo esa persona. También podría saber con qué otras personas estuvo. Y eso se puede hacer como un seguimiento hacia atrás. Para, por ejemplo, los contagiados, uno podría buscarlo. Pero es bastante complejo y hay que resolver el tema de la privacidad de los datos. Pero no se descarta. Ese es un dato personal, el de su desplazamiento. No se descarta, y por ejemplo, a mí me tocó ver esta semana un sistema muy interesante de telefónica en España que usando los datos de las señales de celulares de todos sus clientes, despliega los patrones de movimiento. Y tiene una utilidad muy grande para saber, por ejemplo, si las personas están cumpliendo las cuarentenas. Y me pareció que es de gran precisión. Además, ahora se puede saber con una precisión casi de un metro donde están las personas. ¿Piensa implementar esto en Chile usted? Eso es algo que está analizando también el laboratorio. Hay un laboratorio de tecnología en el gobierno que está mirando eso, el área digital del gobierno. Y es una posibilidad. Pero son conversaciones preliminares. Y como digo, está el tema de privacidad de los datos. Pero se pueden anonimizar los datos y también hacer análisis, como lo hizo Telefónica, sobre los grupos y ver qué ha pasado con distintos grupos. Y eso sí puede tener una utilidad muy grande siempre que uno pueda conectar el movimiento de las personas con los datos de salud, con los datos de infecciones, por ejemplo, o de casos. Porque si no existe ese vínculo, es mucho más difícil y es menos útil la información. Es la información pura, digamos, de los celulares. Es bueno saber que se está analizando la posibilidad y que tenemos un recurso todavía al cual echar mano. Ministra Gloria Jut, Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, muchísimas gracias por habernos recibido esta noche. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y 125 establecimientos educacionales de todo Chile, así como el Colegio de Profesores, asociaciones de padres y apoderados, y hasta algunos alcaldes han pedido al Ministerio de Educación que revierta la decisión de realizar vacaciones de invierno a partir del 13 de abril. ¿Cuáles son sus argumentos? Aquí se los contamos. Por fuera, el San Gabriel Colegio de Providencia se ve apacible. No hay movimiento, pero una apoderada nos cuenta que... Hemos tenido un abanico importante de tareas para hacer en la casa. Hasta maquetas nos han pedido hacer. Y guías de desarrollo matemático. Tiene tres hijos. Agustín de 14, Tomás de 10 y Laura de 9 años. Son alumnos del colegio. Las tareas sí se están realizando. Pero el Ministerio de Educación anticipó las vacaciones de invierno y las fijó entre el lunes 13 y viernes 24 de abril. Con lo que el Colegio de los Niños de Jimena, que hoy figura así, pasará a verse así. Bueno, se verá igual por fuera, pero su comunidad en casa deberá abandonar el ritmo de trabajo que ha adquirido. Sería un error adelantar las vacaciones. Estamos trabajando para que los niños tengan una actividad rutinaria. Es por ello que 125 centros educativos, con una matrícula de 116.000 estudiantes, elevaron carta al Ministerio de Educación a objeto de que la cartera revierta su decisión. Nos corta un poco, no solo la inspiración, hace retroceder a punto casi cero a la vuelta de estas vacaciones. Argumentan que comenzar las vacaciones en esa fecha conllevará una negativa interrupción en el desarrollo de un proceso educativo que ha costado mucho llevar adelante. No se consultó a nosotros como profesores, que somos los que llevamos los procesos pedagógicos, no se consultó a los depoderados, mucho menos a los estudiantes y tampoco a los sostenedores. Ahora bien, entre apoderados, las opiniones se dividen. Hay muchos niños que no les gustan, ¿no es cierto?, que no van a poder tener vacaciones de invierno. Para mí es muy buena medida que se lo adelantarán las vacaciones. Pero los colegios insisten y los firmantes, entre los que se encuentran todos los colegios ignacianos, maristas, los alemanes, británicos, la escuela italiana y otros tantos, repartidos por todo Chile, dicen que las vacaciones en abril, además, conllevan otro problema. Nos preocupa mucho qué va a pasar con los niños y niñas que comen en sus colegios y que se les aporta el almuerzo a través de Junaer. Cuestionamientos frente a las vacaciones en abril que no parecen modificar el curso de lo decidido por el Ministerio de Educación. Se ha decidido adelantar las vacaciones para asegurar que la suspensión de clases afecte lo menos posible a todos los establecimientos y darle continuidad al proceso presencial, que es fundamental. Yo le aseguro que eso va a ser imposible. No van a estar las condiciones para retomar las clases el 27 de abril, como pretende el Ministerio de Educación. Una decisión que esos 125 establecimientos de no modificarse tendrán que respetar, aunque no compartan, tampoco apoderados como Jimena. Lo que reafirma la única alma que pillamos al interior de un colegio en plena cuarentena. Van a tener a los niños ocho meses en clase. Y no es la idea. ¿Cuál es la idea de tenerlo después sin vacaciones? Esa es mi opinión. Nos dice, mientras sigue regando, como esperando que todo pase y el verdor vuelva a recibir algún día a las niñas y niños. Bueno, y un ventilador mecánico como este, el que tengo aquí a mi lado, es uno de los productos que tiene a varios países del mundo enfrentados. Bueno, sin ir más lejos, el gobierno, nuestro gobierno, decidió no dar a conocer detalles de la llegada de un cargamento de estos ventiladores por motivos de seguridad. Sí, tal cual. Porque es que la llamada guerra de insumos parece estar bastante desatada en muchas partes del mundo. Varios países están extremando sus medidas. Diversas naciones han anunciado compras ilegales o incluso irregulares decomisos en distintos aeropuertos del mundo. La práctica busca que mascarillas o ventiladores no abandonen esos lugares para privilegiar el consumo interno. Ha habido acusaciones entre gobiernos. Le pongo el caso. España con Turquía intentaron negociar y España determinó que no tenía mucho más que hacer porque Turquía no le ha entregado los ventiladores que España sostenía que eran de ellos. La pandemia crece, los casos se multiplican. La enfermedad no discrimina entre ricos o pobres. Los muertos ya se acercan a los 75 mil en todo el mundo. Sin una cura ni tratamiento efectivo, los países luchan por evitar el colapso hospitalario y atender una demanda sin precedentes. El problema es que los elementos para salvar vidas se están acabando. Creo que hoy estamos viviendo una verdadera guerra económica. Las mascarillas son el nuevo oro negro y debido a eso la competencia es intensa. Sobre todo ahora que entró Estados Unidos y todos sabemos su poder de fuego. Y es que Estados Unidos está en alerta roja. Es el país con más contagios y ya superaron los 10 mil fallecidos. Nos anticipamos a esto y pedimos una mayor producción de ventiladores bajo la ley, además de la orden que firmé contra 3M por las mascarillas. Lo que obligó a la empresa a garantizar una mayor producción para el consumo interno norteamericano. Pero Estados Unidos fue más allá. Hay otras medidas que incluso consideran retener cargamentos ya vendidos. Nosotros estamos recibiendo suministros esenciales desde Estados Unidos, pero los Estados Unidos también reciben suministros esenciales y productos y profesionales de la salud de Canadá todos los días. Así que sería un error hacer bloqueos o reducir el intercambio de suministros médicos. Ese es el punto que queremos dejarle claro a Estados Unidos. Pero esto no es un episodio aislado. Francia acusó a Estados Unidos de actuar como piratas por la supuesta compra ilegal de cargamentos. En la pista los estadounidenses sacan el dinero en efectivo y pagan tres o cuatro veces el precio de los pedidos que nosotros hemos hecho. Hay que pelearse. Crisis de abastecimiento sanitario que ha generado alta tensión en varias latitudes. Frente a una pandemia de estas características, los países asumen la responsabilidad de cuidar por su propia gente. Y ahí viene un nacionalismo que podríamos compararlo con la Edad Media, en términos que cada cual cuida a su población y su territorio. Y no se trata solo de Estados Unidos. La semana pasada Turquía requisó un cargamento de 150 ventiladores mecánicos de un vuelo que venía desde China con destino a España. Hay un cargamento de respiradores que por ahora no van a salir de Turquía porque el gobierno turco entiende que es una prioridad para el tratamiento de sus enfermos. No puedo decir nada con respecto a las contraofertas que se han activado con nuestros envíos. Pero lo que sé es que si los cargamentos no se han enviado, se nos pueden escapar en minutos. Así que tenemos que acelerar todo. Paraguay y Brasil han denunciado lo mismo. Cargamentos completos con ventiladores e insumos médicos no están llegando a destino. Implementos que pueden salvar vidas en el momento crítico. Estamos trabajando para que en Chile toda persona que requiera atención médica, que requiera una cama de tratamiento crítico, que requiera un ventilador mecánico, lo pueda tener. Por eso es importante contar con la mayor cantidad de respiradores. China ya ofreció 500 ventiladores y ahora la prioridad es asegurar que lleguen a Chile. Tarea que le fue encomendada a la Fuerza Aérea. ¿Cuál será la ruta? Hemos decidido, dado que se ha declarado una suerte de guerra de los respiradores en el mundo, con incautaciones, etcétera, hemos tomado la decisión de manejar esa información en estricto secreto para precisamente proteger la llegada de ese equipamiento a nuestro país. Medidas necesarias para proteger un cargamento de alto valor. Crisis de abastecimiento mundial que ha convertido los aeropuertos en escenarios de acto de piratería sanitaria internacional. Eso cuando se llega a niveles extremos de sobrevivencia o temor. Bueno, a propósito de temor y de incertidumbre, la salud del primer ministro británico Boris Johnson, contagiado con coronavirus, como usted sabe, en Piedros este lunes, por lo que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Desde el gobierno británico aseguraron que están haciendo todo lo posible para estabilizar su salud. Con la promesa de vencer el coronavirus, Así fue el último mensaje que el primer ministro Boris Johnson alcanzó a transmitirle a los británicos el pasado viernes. Un mensaje que tres días después es recordado con máxima tristeza. La esperanza de que el mandatario vuelva al 10 de Downing Street se complica. El primer ministro Boris Johnson ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos por síntomas persistentes de coronavirus. Así fue interrumpida la programación en Inglaterra para informar del grave estado de salud de Boris Johnson. Sus síntomas pasaron de una simple fiebre y tos a problemas respiratorios severos. Hoy se encuentra en cuidados intensivos del Hospital St. Thomas de Londres, desde el domingo, donde se evalúa minuto a minuto si necesita ventilación mecánica. Desde el gobierno habló el primer ministro subrogante, Dominic Rav, quien aseguró que se está haciendo todo lo posible para mejorar su salud. El gobierno va a seguir trabajando. El primer ministro está en manos seguras con un equipo brillante en St. Thomas. Tenemos un equipo fuerte detrás del primer ministro y nos haremos cargo de cumplir todos sus planes. El historial médico de las personas en cargos públicos en el Reino Unido es privado. Sin embargo, medios británicos reportan que Johnson, de 55 años, es un hombre despreocupado por su salud. Fumador activo en el pasado, hoy sin antecedentes, algo que sumado al virus afectó enormemente sus pulmones. Su llegada al hospital alertó a varios grupos en contra de su administración que no perdieron tiempo para manifestarse en su contra. En tanto, otros como una mujer británica que se curó del virus le mandan mensajes de apoyo. Cuando llegas al día 10 de tus síntomas, alcanzas el punto máximo de la enfermedad. Mi corazón está con él y con lo que está experimentando ahora. La salud del primer ministro británico tiene no solo a los ingleses bajo alerta, sino que también a varios mandatarios del mundo, como Donald Trump, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Justin Trudeau, quienes mandaron sus mensajes de apoyo. Boris Johnson se encuentra en estado crítico y sigue luchando contra el COVID-19, convirtiéndose así en uno de los más de 51 mil infectados en el Reino Unido. Bueno, y para profundizarse en lo que ocurre en el Reino Unido, tomamos contacto con Silvia Carrasco, que se encuentra justamente en Londres. Silvia, muy buenas noches para ti. Muchas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Bueno, nos imaginamos que los niveles de incertidumbre hacen recordar cuántos años de incertidumbre hubo en el Reino Unido justamente por el Brexit. Ahora tiene que ver con la salud del primer ministro Boris Johnson. La verdad es que es muchísima incertidumbre porque ha estado muy restringida la información, específicamente desde anoche. Ayer nos subimos de que Boris Johnson iba a ser internado, o estaba siendo internado inmediatamente después del discurso de la Reina, que fue a las 8 de la noche. Se dijo que entonces que iba solamente a hacerse unos exámenes rutinarios. Y siempre se dijo que era porque él tenía síntomas todavía leves, pero que persistían. O sea, que durante los 10 días había permanecido con fiebre. Sin embargo, ahora sabemos que también tiene la tos. Cambiaron el mensaje de síntomas leves a síntomas persistentes. Durante la tarde se le preguntó insistentemente a Downy Street si es que el primer ministro estaba siendo asistido por oxígeno. No quisieron ni confirmarlo ni negarlo. Luego, cuando pasó cuidados intensivos, dijeron ahí sí que había estado desde anoche con asistencia nasal de oxígeno. Y ahora no sabemos entonces si el primer ministro ha pasado a cuidados intensivos para ser intubado o no, si está consciente o no. La verdad es que no hay mucha información y la preocupación crece porque él le dejó pasado el poder a un compañero de gabinete, que es Dominic Raab, el ministro de Relaciones Exteriores. Él es muy joven, tiene 46 años. Y la verdad es que no sabemos si se va a poder imponer sobre el gabinete ni tampoco qué posibilidades tiene de tomar decisiones realmente. Exactamente. Conversaba recién con un abogado experto en el derecho internacional y particularmente en lo que ocurre en el Reino Unido. Decía que esto no está codificado en ninguna ley en particular, sino que de alguna manera hay que buscar en distintas leyes. Y otra cosa es que Dominic Raab, el que hoy día está haciendo las veces de primer ministro, no puede ser vetado por la reina y tiene poder sobre el resto del gabinete. Entonces, ¿hay incertidumbre cuál es el plazo que va a estar? ¿Cuáles son los poderes reales de esta persona? La verdad es que se sabe muy poco de cómo se va a desarrollar esto. Hay que pensar que Dominic Raab está ahí, está en el puesto en que está y ha sido designado por el primer ministro porque es su amigo personal. Pero Dominic Raab, de cierta manera, no tiene tanta legitimidad como el resto de los miembros del gabinete que habitualmente son miembros del Parlamento. Dominic Raab, en cambio, perdió su escaño en el Parlamento en las últimas elecciones. ¿Y hay alguna señal del resto de la política? ¿Cómo ha reaccionado en general la política británica respecto de esta incertidumbre? ¿Hay lealtad ponerse detrás de la decisión que tomó Johnson de elegir a Raab o se sienten ruidos, por decirlo de algún modo? No, la verdad es que ahí, bueno, lo inmediato fue que en Twitter todo el mundo comenzó a desearles los mejores deseos de recuperación a Boris Johnson, pero además tiene una suerte particular. El sábado hubo elecciones del Partido Laborista, que es la oposición, y cambió el líder laborista, cambió, Jeremy Corbyn salió después de haber perdido las elecciones y asumió Kirk Starmer, que tiene un mood, una actitud totalmente distinta. De hecho, él fue electo el sábado, conversó con el primer ministro y hablaron de colaboración. Y por lo tanto, la verdad es que tiene ahí un punto a favor, porque va a tener mucha colaboración por parte del Partido Laborista ahora. Sí, Silvia Carrasco, por último, Guardian decía hace muy poco rato de que hay una suerte de acusación no formal a que se escondió información de parte de Downstreet10 respecto de la realidad de la salud del primer ministro. ¿Eso puede traer coletazos en la política si es que efectivamente se comprueba de que la ciudadanía o el resto del gobierno no sabía el real estado de salud del primer ministro? La verdad es que el primer ministro tiene una situación de poder muy particular. Él tiene una mayoría absoluta en el Parlamento. El Parlamento en este minuto está cerrado, no está funcionando ni siquiera por teleconferencia. Por lo tanto, no hay ninguna forma de hacer escrutinio de cuál ha sido la gestión del proceso. Lo que preocupa sí es qué está pasando dentro de Downstreet, porque hay muchos miembros del gobierno que están contaminados, el propio asesor directo, Dominic Cummings, pero además la novia del primer ministro, Carrie Simmons, que tiene seis meses de embarazo, también está contaminada con coronavirus, aunque ella, claro, es muy joven, tiene 31 años, decía, y la verdad es que va a poder salir más fácilmente. Boris Johnson tiene 55 años y por el momento no tiene ninguna enfermedad que pudiera coayudar a ese virus que le está atacando al cuerpo. Está en una batalla personal muy delicada. Silvia Carrasco desde Londres, muchísimas gracias por esta información. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cientos de personas fueron detectadas infringiendo el toque de queda en la región de Antofagasta, pero no fueron los únicos. En la región de Coquimbo, fiscalizaron asados en el río, fiestas en la playa, situación que pone en alerta a las autoridades que les llaman a respetar el quédate en casa. Hicieron caso omiso del toque de queda y cerca de la medianoche, varios negocios de barrio estaban abiertos. Una fiscalización en Antofagasta detectó las irregularidades. Pequeños locales comerciales que atendían público, adultos y menores de edad, comprando. Como si nada. No puede ser. Hoy día estamos entre todos trabajando para sacar esto adelante, para lograr controlar el coronavirus aquí en Antofagasta, pero hay personas que en verdad no nos están apoyando. Fiscalización nocturna que el fin de semana arrojó más de 130 infracciones al toque de queda. Cerca de 30 personas fueron detenidas, casi todas por conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. En Playa El Trocadero, la policía marítima detectó este vehículo. Sus ocupantes, casi como un carrete de verano, escuchaban música e ingerían bebidas alcohólicas. Fueron sorprendidos cerca de la medianoche. Así que ahí toque de queda, hay que respetarlo. Nada más que eso, hay gente inconsciente. Ahí se están haciendo daño a ellos y a demás personas. Sin respetar el llamado a quedarse en casa, menos aún el distanciamiento social. Así estaba Puntateatinos de La Serena este fin de semana. En Coquimbo el panorama fue el río y en Tulagüen, en la comuna de Montepatria, un asado y acampar al aire libre. Nosotros hacemos la excepción porque somos jóvenes en realidad. Y venimos netamente porque ya van muchos días cerrados en la casa y uno intenta hacerlo un poco menos tedioso con esto. ¿Hablas con tu familia hoy acá? Sí, en el momento sí. ¿Y has tomado los recuerdos necesarios? No, porque salimos. ¿Tú crees que es un poco irresponsable lo que están haciendo? Sí. Familias completas, fiscalizadas y llamadas a volver a sus comunas y sobre todo a sus casas. Tanto las autoridades como la comunidad no quieren visitantes. Esta vez los turistas no son bienvenidos. Hemos observado un aumento de flujo vehicular bastante importante y son principalmente personas que vienen desde otros sectores o a su segunda vivienda o a estar en el río con una actitud bastante irresponsable. El distanciamiento social y que las personas hagan cuarentena en sus casas es lo adecuado. Por lo tanto, agradecemos a todos los que quieren venir a Montepadre, pero la verdad es que francamente hoy día no es tiempo de recibir a nadie. Preocupación en el norte del país por este tipo de situaciones. Se aumentará el control en las barreras sanitarias y también las fiscalizaciones nocturnas, sobre todo para este fin de Semana Santo. Como siempre, el llamado es a quedarse en casa. Bueno, y un tema que preocupa es el eventual aumento de violencia intrafamiliar al interior de los hogares durante la cuarentena. En el último mes, las llamadas al Fono de Orientación Familiar del CERNAM crecieron en un 70%. Se anunció la creación de un chat para que las mujeres puedan denunciar de forma silenciosa si se sienten amenazadas. Ha pasado un mes desde que el coronavirus se instaló en Chile. Más de 10 días desde que se decretó cuarentena para 7 comunas de la región metropolitana y con esto comenzaron a aflorar otros efectos de la crisis desatada por la pandemia. Entre ellos nos presenta el desafío del posible aumento en la violencia intrafamiliar. Y es que claro, de la mano de las cuarentenas obligatorias en algunos casos, voluntarias en otras y el toque de queda, hoy la realidad de varias mujeres víctimas de violencia intrafamiliar es compleja. Debe permanecer en cuarentena con el victimario. Por lo tanto, es muy difícil que pueda hacer una llamada de teléfono para contactarse con PDI, con Carabineros o al 1455, que es el número que se habilitó. Es precisamente en este número el 1455 habilitado por el Ministerio de la Mujer, donde ha habido un aumento del 70% de llamados durante el mes de marzo. Consultas que van principalmente en dos líneas. Intentan aclarar si la situación que ellas están viviendo constituye o no constituye violencia. Ese es un gran grupo de consulta, digamos. Otras preguntas también tienen que ver con qué tengo que hacer en algún momento que esté sufriendo violencia. Es que la pandemia no solo ha dejado muertos y contagiados, también ha obligado a que víctimas de violencia intrafamiliar hoy tengan que convivir con sus agresores 24 horas, 7 días a la semana. Un escenario que advirtió ONU Mujeres al comienzo de marzo y que en China, Francia, Italia y Corea ha mostrado un aumento de hasta el 30% en denuncias por violencia doméstica. Situación que a juicio del Colegio de Psicólogos en Chile se pudo haber manejado antes de decretar la cuarentena. Poder haber tomado alguna otra solución, como haberse cambiado tal vez de casa o haber pedido al que está acusado de ser victimario, de salir de esa casa y buscar otro lugar donde pasar la cuarentena, en fin. Lo cierto es que hoy, mientras algunas calles del país lucen vacías, puertas adentro muchas viven en silencio un verdadero calvario. En espacios confinados y con el agresor ahí mismo resulta casi imposible levantar el teléfono y hacer la denuncia. En enero de este año, una mujer simuló pedir una pizza para solicitar ayuda frente a una agresión. Teniendo en cuenta esta realidad a la que se ven enfrentadas las víctimas de violencia intrafamiliar, es que la tarde de ayer la ONG Acción Mujer y Madre comenzó esta campaña para ir en su ayuda. Con un video que circula en las redes sociales en completo silencio y con dos números de WhatsApp, instan a que quienes necesiten socorro puedan hacerlo sin levantar sospecha. Si ellas necesitan que, por ejemplo, las pongamos en contacto con algún familiar con la que les tienen en estos momentos prohibido hablar, hacemos eso. Si nos piden que llamemos a PDI, a Carabineros, a la Fiscalía directamente o a Tribunales de Familia, también lo podemos hacer. Una organización que cuenta con psicólogas y abogadas y que solo este lunes ha recibido al menos 11 llamados por violencia doméstica en cuarentena, cifra preocupante, considerando que en marzo los femicidios frustrados pasaron de 4 en 2019 a 18 este 2020. Podemos solicitar a tribunales que se pronuncie y nos entregue una resolución que permita abrir los canales para que se vaya, por ejemplo, a una casa acogida de las que son para estos fines. Todavía tenemos capacidad, tenemos un 45% de capacidad disponible, pero tenemos que anticiparnos a la eventualidad de que tengamos mayor demanda y que tengamos que recurrir a nuevos albergues o estadías. Las cifras oficiales dan cuenta de que las denuncias por violencia intrafamiliar han disminuido si comparamos el mes de marzo de 2019 con el de 2020. En Carabineros pasaron de 9.507 a 8.128 y en la PDI disminuyeron de 255 a 182. Pero estimamos que las denuncias pueden estar disminuyendo por el solo hecho que la víctima está acompañada de su victimario y eso puede reducir las posibilidades de efectuar un llamado. Por eso desde el Ministerio de la Mujer aseguran que implementarán nuevas herramientas para realizar las denuncias de manera más discreta. Y además estamos reforzando para poder liberar en los próximos días o las próximas semanas opciones de comunicación silenciosa para el caso de la mujer que esté compartiendo un espacio pequeño y no pueda hacer la llamada. Aumento en la atención del Fono 1455 y la creación de un chat para que las mujeres puedan comunicarse de manera silenciosa son parte de las acciones en camino. Medidas que urge implementar en días donde la cuarentena se torna vital para evitar contagiarse del coronavirus, pero donde muchas víctimas están prácticamente obligadas a seguir conviviendo con sus agresores. 24-7. Bueno, un pastor de Puente Alto con COVID-19 celebró un culto religioso en compañía de otras 30 personas. Los vecinos aseguran que en la ocasión no se respetó la distancia social y que incluso hubo abrazos de por medio. Bueno, ahora la comunidad teme un posible brote masivo de coronavirus por parte de las personas que siguen asistiendo al templo. El pastor Salgado es conocido por los vecinos de Villa Volcán de Bajos de Mena como un hombre amable y bondadoso. La visión hacia su persona era casi transversal. Sin embargo, ahora, su último acto, antes de ser internado en un hospital, mantiene a la comunidad bajo acaloradas discusiones. Viernes pasado, 9 de la noche, el pastor celebró un culto con unas 30 personas. Lo hizo aquí, en esta pequeña iglesia evangélica, sin saber que era positivo en COVID-19. Se besaban, se abrazaban y se despedían de abrazos y de besos. El día viernes fue eso y yo lo vi. Hubo contacto directo con el resto de los fieles. Luego, el pastor Salgado comenzó a sentirse mal y cayó internado en el Hospital Sótero del Río, recinto médico donde horas más tarde le confirmaron que tenía coronavirus. Él tenía el contacto con su gente acá, haciendo el culto, porque él era el pastor de la iglesia. Tú sabes que ellos se dan ofrendas, se besan, se abrazan como hermanos cristianos. Entonces, no sabemos cuáles son las personas, porque viene gente de otros sectores. La noticia puso en alerta esta zona de Puente Alto, más aún por uno de los actos caritativos del religioso. Hace un tiempo, les da un techo a personas en situación de calle en la iglesia. El tema es que ahora están confinadas ahí adentro, donde precisamente estuvo él antes de enterarse que tenía la enfermedad. El lugar es un inminente foco de contagio. Armaron una cuarentena voluntaria, aunque algunos vecinos dicen que no la respetan. Es pésimo para todos los vecinos, porque al final ellos están contagiados y están contagiando a más gente. Malo, demasiado malo para nuestros vecinos. Y este virus es para arramar, porque yo tengo 60 años, gracias a Dios estoy sana. Pedimos que se le haga un examen a toda la gente que tuvo contacto con él, que vengan y nos puedan, si no tienen el lugar, el espacio, como lo han dicho en televisión, que los lleven a un lugar que sí puedan hacer la cuarentena. Ellos dicen que no ponen en duda los actos humanos del Pastor Salgado. De hecho, destacan las reuniones que realiza constantemente con personas vulnerables en este improvisado refugio evangélico ubicado al medio de un terreno baldío. Ahí había personas que tuvieron contacto con el pastorante. Tampoco se le ha tomado en cuenta. El municipio anunció un plan de sanitización en la iglesia y en su entorno. Nosotros estamos colaborando en este proceso, asumiendo ciertos riesgos para poder también tranquilizar a la gente. Desde ahí que vamos a llevar nosotros chequeo para aplicación de test, vamos a hacer acompañamiento médico de las personas, vamos a cuarentenar a las personas que están viviendo en ese momento, incorporando a más profesional para el acompañamiento. Aún no se sabe si alguien más pudo haberse contagiado. La evaluación se hará porque hubo un contacto masivo. El círculo cercano del Pastor José Salgado espera que se recupere pronto del virus, mientras el resto de los vecinos espera que las reuniones que él mantuvo no hayan generado un brote. Estamos trabajando acá y bueno, le doy gracias a Dios que ustedes puedan participar con nosotros en esta linda obra. Bueno, nos encontramos aquí con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. A la distancia adecuada que hay que tener. Bueno, distancia que aparentemente no tuvieron en este culto religioso. ¿Esto es un caso aislado? ¿Usted tiene noticias de que esto ocurre con más frecuencia en su comuna? La verdad es que esto creo que refleja un serio problema que hay hoy día. Y es la gran discusión entre los alcaldes y el Ministerio de Salud. Y en que el Ministerio de Salud mantiene como hueso santo, bajo 10 llaves, la información de quienes están contagiados, quienes tienen positivo con el COVID. Entonces, cuando usted me pregunta a mí si sé si esto está pasando con otras personas contagiadas, no tengo cómo anticipárselo porque ni siquiera nos dan la información de dónde están los contagiados. Vamos a ese tema. Ayer le preguntaba si se están realizando cultos religiosos con mucha frecuencia. O reuniones de 30, 40 personas por alguna situación que no son las religiosas. Puede ser deportivas. ¿Cómo están fiscalizando ustedes esto? Claro, la norma estableció que se podían hacer reuniones tomando ciertas precauciones con menos de 50 personas. Yo soy partidario y he hecho un llamado a la gente de evitar la exposición. Creo incluso que esta semana, Semana Santa, los líderes espirituales lo que deberían de hacer justamente es llamar a la oración, que la gente en un momento de introspección personal junto a su familia puedan orar en este caso en particular, en vez de hacerlo en el templo, en grupo. Pero si nosotros como municipios no contamos con la información, es muy difícil que podamos estructurar medidas de apoyo o, por ejemplo, también controlar a quienes pueden ser un riesgo para otros si es que no toman las medidas. Ahora, el ministerio también se defiende sosteniendo que es la privacidad de los datos de las personas y que entonces implícitamente lleva a eso a decir que no es la municipalidad la que está a cargo de fiscalizar, sino que es la autoridad sanitaria la que tiene que fiscalizar dónde están las personas y si están cumpliendo la cuarentena. Así es, pero lamentablemente eso ¿a qué lleva? A lo que pasó hoy día. Hubo que esperar que los vecinos alertaran una situación para que en definitiva la Ceremi, apareciera hoy día el equipo de la Ceremi de Santiago junto con la Provincial, a poder hacerse cargo de esta situación, ¿me entiendes? Entonces no podemos seguir esperando información, aquí hay que tomar medidas rápidas. ¿Por qué? Porque también está el derecho a la vida del resto de las personas. Entonces aquí hay lucha. Está bien, pero vamos a suponer que la Autoridad Sanitaria Central se está haciendo cargo. No es que al no tenerlo ustedes en la información están desprotegiendo al resto de la población. Suponemos que el Ministerio de Salud y las instituciones adecuadas están haciendo su pega. Es que si la hubieran hecho adecuadamente se hubieran establecido restricciones en ese templo para poder desarrollar ese tipo de actividades, porque se hubiera informado, se hubiera establecido de alguna manera a la persona responsable si le hubiera dicho, señor, usted no puede desarrollar más reuniones. Entonces, de verdad que aquí tenemos que vencer este miedo a que los municipios puedan tener la información de quienes están contagiados con positivo. Por ejemplo, en Puente Alto se dice que hay 76 contagiados. Sin embargo, ya sabemos que en el centro de adultos mayores que sufrió la semana pasada el brote hay 51 positivos de los adultos mayores más 10 funcionarios. Es decir, ahí ya tiene 61. ¿Usted cree que en el total de la comuna va a haber 76 contagiados? Entonces, aquí hay algo de información que el Ministerio tiene que transparentar, que tiene que entregarle a los municipios para que les podamos colaborar. Por ejemplo, en la cárcel. Yo estoy sumamente preocupado por los muchachos de la cárcel. Estuve con ellos. Entonces, tuvimos que implementar como municipalidad un sistema para sanitizar la cárcel. Hoy día estuvimos todo el día haciendo un proceso ahí. Algo que tiene que hacer el Ministerio, que tiene que hacer Gendarmería, etc. Pero obviamente, finalmente terminamos subsidiando los espacios donde no hay acción. Entonces, por ejemplo, hoy día en la cárcel también se debería determinar que los que están presos puedan usar el celular, porque ya que no va a haber visitas de la forma habitual presenciales, que les dejen usar celular o teléfono. Usted sabe que en la cárcel tienen que pagar 100 pesos los que están adentro de la cárcel. ¿De dónde van a sacar plata para pagar el teléfono para poder llamar a los familiares? Déjenlos usar el teléfono celular, en esta excepción de dos o tres meses, para que pueda haber contacto. Ahora, usted no solamente es alcalde de Puente Alto, también forma parte de la mesa social de COVID. No, ya no la formo desde el 24 de marzo, porque dejé de ser presidente de la Asociación Chilena Municipal. Está participando el nuevo presidente, que es el alcalde de Puerto Natales. ¿Y qué le dice el alcalde de Puerto Natales respecto de estas peticiones de entregarle a los alcaldes la información caso a caso por comuna y los riesgos que eso puede tener? Lo que pasa es que en el mundo de los alcaldes, que somos 345, existen opiniones muy diversas. Yo soy de una línea dura en el sentido de que los municipios tienen que tener más información, más recursos. Por ejemplo, hoy día se habla de 100 millones de dólares, pero para implementar de ayuda a los comerciantes. ¿Qué pasa con toda la gente? Por ejemplo, que nosotros como municipio ya hemos instalado dos contenedores grandotes refrigerados para poder tener alimentación en caso de que tengamos que hacer lo que la gente llama ollas comunes, ollas solidarias. Porque ya tengo gente que hoy día, con el impacto de la contracción económica, no tienen ingresos en su casa. Gente informal, que no tienen una patente ni nada. Esa gente necesita subsistir. Entonces, los municipios necesitamos una inyección de recursos. Usted, alcalde Codina, era de los que planteaba desde el principio y ha luchado por que haya una cuarentena más generalizada, más rigurosa y más dura. Sin embargo, probablemente los propios pobladores o los propios vecinos de su comuna serían los que sufrirían porque hay más informalidad que en otras comunas. ¿Cómo se hace una cuarentena en la realidad de Puente Alto, en la realidad promedio de Puente Alto? Es sumamente complejo y justamente usted nos enfrenta a una realidad dramática. El hacinamiento en las viviendas sociales. Dos, tres familias a veces, 40 metros cuadrados, un solo año, hacen imposible practicar la cuarentena para algún miembro de la familia. Por lo tanto, lo que yo he planteado es que lo que hay que hacer es evitar que se instale la enfermedad. Pero para eso no se puede solo establecer una cuarentena. Tiene que haber un plan económico de apoyo a esas familias que tienen que pasar dos, tres meses de una situación muy precaria. Pero lo que hay que entender también en el gobierno central es que la situación precaria ya se originó. Es decir, los trabajadores de la comuna de Puente Alto, muchos de ellos que eran garzones, que trabajan en empleos informales o que incluso son ambulantes en alguna otra comuna, ya no tienen ingresos. Entonces, el plan económico tiene que llegarles al bolsillo ahora. No podemos esperar que en dos, tres meses más se ejecuten programas sociales. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Los municipios tenemos que empezar a gastar con el aval del Estado, que el Estado diga, señores, ¿sabe qué más? Usted puede desarrollar estos programas y después le vamos a cubrir el déficit que usted se genere. Porque hay que darle alimento a la gente, hay que cubrirle necesidades básicas, que de verdad a mí hoy día me tienen tremendamente preocupado. Alcalde Codino, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. A usted, muy buenas noches. Bueno, y aglomeraciones en supermercados, bancos, comisarías, cajas de pago de pensiones, vivieron Hualpén y San Pedro de la Paz a horas de iniciar sus respectivos periodos de cuarentena total por la emergencia del COVID-19. La medida fue adoptada ante el explosivo aumento de los casos en el Gran Concepción. Media mañana en San Pedro de la Paz y un adulto mayor no puede más. Nadie sabe de dónde, pero aparece una silla y una taza con agua. Ya vamos a ordenar un poquito nuevamente la fila para que tengamos una distancia que lleva uno de la derecha. Le abren paso. Podrá abastecerse para lo que viene, siete días de aislamiento por cuarentena, dispuesto por el brote de COVID-19 que ya confirmó 64 casos en la comuna. La mayoría relacionado a un culto evangélico en Bocasur. De ahí la fila frente a una caja de compensación que parece no moverse. María estuvo tres horas aquí. Yo estoy desde las nueve de la mañana esperando aquí para que me paguen y estoy cansada ya, con mucha calor y con sed. San Pedro de la Paz lleva dos semanas con cordón sanitario. Las 10 de la noche de este lunes es el momento fijado para el inicio de su cuarentena total. Eso significa nadie en la calle o lo más cercano a ello. Para Hualpén, al otro lado del río Bio Bio, la cuarentena será la misma. Don Carlos y su esposa estaban en la fila del supermercado cuando éste abrió. No cree que esto dure solo siete días y con un bebé en camino no se va a arriesgar. Como mi mujer tiene prioridad, más que nada va a pelarnos un poquito, va a abastecernos. Donde también había fila es en la comisaría de Hualpén. Tramita los salvoconductos para quienes deban salir de sus casas en el periodo de cuarentena total, como el padre de don Rafael, de 80 años. Para poder llevarlo, para hacerle su tratamiento. Y si no se hace el tratamiento, posiblemente puede fallecer. Hualpén tendrá barreras sanitarias con infantes de marina y personal de ejército. Tras la experiencia de San Pedro de la Paz, aplicarán un operativo riguroso. Han llegado a formación y que están tratando de pasar en las maletas los autos o escondidos los autos con aquellos que tienen salvoconducto. Cuarentena cuyo objetivo es evitar que se siga propagando el virus y sobre todo ponerle un corte definitivo al brote de Boca Sur que porfiadamente se ha seguido expandiendo por el resto del Gran Concepción. Y los dueños de Servicentro en todo Chile no lo están pasando nada de bien. Agregado el problema que tenemos todos, ¿no? Bueno, en su mayoría son pequeños empresarios que por la emergencia están obligados a mantener su negocio abierto. Son esenciales, ¿no es cierto? El combustible. Bueno, y esto pese a la brusca caída del número de automóviles circulando. La demanda ha bajado muchísimo. Según algunos distribuidores las ventas han caído un 90% en las últimas semanas. Y es por eso que se hace difícil mantener muchos puestos de trabajo en ese sector. No han sido meses fáciles para los Servicentros. Muchos fueron vandalizados en octubre. La mayoría pudo seguir funcionando pero ahora el problema parece ser mayor. La cuarentena obligatoria en varias comunas en Chile y la importante baja en el número de autos en las calles les está pasando la cuenta. Las ventas han bajado un 50% y en las zonas donde tenemos cuarentena estas han bajado un 90%. Por lo tanto estamos atendiendo prácticamente nada mismo. En Chile existen 1.700 Servicentros, la mayoría consignatarios de las grandes marcas. Es decir, son pequeños empresarios y en conjunto entregan 30.000 empleos directos. Por eso hay preocupación. Es importante que el suministro de combustibles siga operando de manera regular y normal como ha ocurrido hasta ahora pero que esta normalidad o esta continuidad de suministro también se pueda compatibilizar con la viabilidad del negocio que tienen especialmente estos pequeños concesionarios. Porque la situación parece estar llegando al límite. Por decreto los Servicentros están obligados a permanecer abiertos en estado de emergencia y pese a que el precio de la benzina está bajando si no hay ventas no hay repunte. Tendríamos que empezar a deshacernos de nuestros trabajadores y regularlos para poder digamos atender en estos tiempos con un solo trabajador porque si no estamos vendiendo nada con uno solo costurno tenemos de más. Difícil escenario que tiene una cara un poco más positiva para quienes siguen utilizando el auto. A nivel internacional el precio del petróleo cayó estrepitosamente durante marzo y pese al repunte de este lunes el valor sigue siendo bajo. Descenso que ya provocó que el valor de la benzina retrocediera 40 pesos en las últimas cuatro semanas. Hoy el litro promedio cuesta 843 pesos. Esta baja ayuda bastante bastante porque igual si tú ves cuando estaba el precio a 800 y algo era poco lo que tú consumías en benzina ahora por lo menos te da más cantidad para poder trabajar más tranquilo. Bienvenido sea ojalá que eso se pueda mantener y después cuando ya esto se normalice no se al alza muy bruscamente. Yo calculo que por lo menos deberíamos tener unas tres semanas más a cuatro semanas más en promedio bajando alrededor de 100 pesos las gasolinas lo cual es una muy buena noticia. Buenas noticias para el bolsillo de los que necesitan trabajar o moverse en auto aunque la incertidumbre para miles de servicentros continuará mientras el número de autos en las calles no se normalice. El colegio médico denunció que edificios y condominios están limitando el acceso a trabajadores de la salud incluso anunciando multas una medida que según el gremio del rubro es ilegal y discriminatoria. En algunos condominios están prohibiendo el libre desplazamiento del personal de salud mala excusa digamos de que el personal de salud tiene más riesgo de contagiar al resto. Es la inusual denuncia del colegio médico trabajadores de la salud que tendrían el acceso limitado a edificios en donde viven. El único caso que existiría hasta ahora según consta en el documento hecho público por el gremio sería en el sector Ciudad de los Reyes en Quinta Normal. Se trata de un correo que detalla que los profesionales de la salud tendrán acceso limitado a espacios comunes como patio o el central ascensor o juegos además de retirar su propia basura. Consideramos que es una medida primero totalmente injustificada totalmente inmerecida porque efectivamente no hay ningún estudio que demuestre que el personal de salud sea un elemento de contagio al resto de la comunidad. Por lo tanto es un atentado en contra de la libertad del personal de salud. En el mismo documento agregan que de no cumplir con las restricciones habrá una multa de dos UTM además del corte de agua, luz y gas. Desde la Asociación Gremial de Administradores de Condominios y Edificios dicen que el recinto en cuestión no pertenece a su red. De igual forma aclaran que restringir el acceso a los profesionales de la salud es ilegal. Hay que dejarlo claro que no creo que exista una mala voluntad ni nada por el estilo sino que cuidar a la comunidad pero nosotros tenemos que hacer la aclaración. Aquí se incurre en temas legales porque no se puede hacer una discriminación en el uso de los espacios comunes. Por eso las normas de mutuo acuerdo entre vecinos son claves. En este edificio de Estación Central por ejemplo cerraron espacios comunes para todos quinchos, juegos y gimnasio. Tenemos parque, tenemos quinchos pero está todo clausurado por la administración de áreas comunes. Nos toca cada día un lugar determinado un día determinado a la semana para limpieza para coordinar todo lo que es por piso por área por los desechos. Clara lo valora trabaja hace un año en este edificio hay propuestas ciudadanas para cubrir el turno de limpieza y permitir que funcionarios de aseo hagan cuarentena misma iniciativa para conserjes. Ella lo agradece pero dice que esta labor necesita de conocimiento técnica y cuidado más aún cuando la suciedad ha aumentado. Me están dejando mucha basura orgánica en los chaf entonces también ese es otro problema que uno pues obviamente le dice a las personas pero hay personas que sí otras que no para mí me gustaría seguir viniendo para ayudar también a mantener el orden y el aseo. Normas y protocolos que buscan una buena convivencia y por sobre todo cuidado ante el coronavirus pero que en la denuncia de restricciones al personal médico podría terminar en acciones legales. Y le recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y fíjese que más de 15.400 personas viven en situación de calle en nuestro país. Esto claramente nos hace conectar con el tema que es prácticamente monotema hoy día. ¿Cómo enfrentan estas personas el coronavirus? Juan Francisco Rojas muy buenas noches ¿cómo estás? ¿Cómo estás Matías? Buenas noches ¿cómo están todos en sus casas? Bueno, les queremos contar esta historia porque hay que entender primero que ellos son por lejos la población más expuesta a contagiarse del coronavirus y son miles de personas como ellos los que no tienen ni siquiera una herramienta para protegerse del contagio. ¿Qué se está haciendo? La verdad es que no hay iniciativas lo suficientemente potentes para dar cuenta cabalmente del problema. Hay algunas iniciativas que están todavía en plan de piloto y otras que se están desarrollando un poco más que tienen como objetivo enfrentar a las personas con esta situación ayudarles entregarles más herramientas para enfrentar la cuarentena viviendo en la calle. Hay trescientos sesenta y tres y dos confirmados. El día anterior había sido menos de trescientos. Estamos más con más de ochenta más que el día anterior. Salí bien del coronavirus. ¿Me puede volver a dar? No hay antídoto para el coronavirus todavía. No hay antídoto. Aunque yo me mejore voy a seguir contagiado y voy a seguir exponiendo a los que me rodean. Es real el tema de que el virus como muta. Son las once y media de la mañana del jueves dos de abril. La escena ocurre en la hospedería Padre Lalín del Hogar de Cristo la más grande de Chile. El régimen en este lugar conviven 120 personas pero la realidad de hoy es distinta. La charla de esta jornada la hace una enfermera y el tema es el coronavirus. Como nunca pasa hace ya dos semanas que tienen 35 camas disponibles pero ninguna posibilidad de ocuparlas. La adecuación está en que las personas que estaban viviendo con nosotros hasta el día 16 son las que hoy día estamos. No estamos generando ingresos por un tema de cuidado sanitario de cuidado a la población y a los equipos de trabajo. Hace 22 años que Alexis Valenzuela trabaja en este lugar no solo conoce bien su historia también la de todos los que viven ahí ahora en un contexto infinitamente más complejo porque están en cuarentena por eso no están recibiendo más personas sería irresponsable dice Alexis que por dejar entrar a uno existiera la posibilidad de que todo el resto se enfermara. Este es una emergencia que trasciende y atraviesa todos los segmentos sociales y sin duda las personas en situación de calle hoy día son las más afectadas al no tener un lugar donde poder hacer su cuarentena y todo eso. bajo el mismo esquema están funcionando hoy las otras 31 pederías del hogar de Cristo todas con la misma amenaza de enfrentar un contagio masivo con el virus que sacude al país y al planeta. Por todo lo que sabemos hasta ahora y por todas las dudas que todavía no encuentran respuestas es que son las personas de la calle la gente en situación de calle como se les dice ahora las que por lejos están más expuestas. Ya no tenés ni una preocupación médica pierdes la dignidad no te cuidas y... ¿Pensan en querer evitar el contagio? No, pues yo creo que es nulo yo creo que yo creo que debe haber gente que ha escuchado el tema del coronavirus y todo pero no sabe de qué se trata las medidas de cuidarse porque los síntomas son como un resfriado común y a lo mejor hay mucha gente de calle que tiene está como ellos dicen estoy resfriado y no saben que a lo mejor están infectados con el virus. Entre una y otra pasada David cree que ha estado al menos un par de años de su vida en esta hospedería tiene 35 al menos la mitad de ellos en la calle. Es que está en la calle el que ya ha perdido todo como que ya cuando tú llegas al tema de la vida en la calle ya como que no tienes un plan a futuro algún proyecto ya no quieres nada ¿cachai? para ellos parece una ironía que el eje de la campaña de prevención sea quedarse en la casa para muchos este montón de latas cartones y retazos de madera jamás entraría en esa categoría pero para ellos sí y no son pocos José Luis y su pareja saben bien que por lo menos en su cuadra hay varios más para allá hay la esquina para allá también aquí también ahí duermen duerme una pareja con un colchón con el cuarto de atrás hay un colchón que yo les dejo yo lo dejan ahí para ahí duermen ahí ahí también allá duermen unos peruanos y a esta coja ya duermen unos peruanos no tienen tele tampoco o radio lo poco que saben del coronavirus es por lo que escuchan de la gente en la calle porque de repente la ciudad se quedó vacía y los pocos que pasan lo hacen ahora con las caras tapadas intentando estar lejos unos de otros están ahí pero qué método qué con qué le voy cuidarte si no tienes ningún recurso soy indigente vive en medio de la Alameda pero lejos de cualquier cuidado médico mucho más de las severas recomendaciones para evitar el contagio para él el coronavirus no es más que otra enfermedad más de las muchas con las que tiene que convivir mira lo que nos hicieron el otro día que pasó una señora una caminera por aquí me espero un pulido vamos a estar pero y lo que me dio es por él la falta de información es su peor enemigo de él y las otras 18 mil personas que están en su misma situación ¿cómo te cuidas de no enfermarte? tomo tomo paracetamol ubrufeno puro remedio así tomo ya pero sí porque te y me alimento igual por lo que no hay que tenerla acá y me alimento igual en un par de meses en un par de meses Luis logró juntar plata para comprarse un televisor uno de los antiguos que logra agarrar señal con un cable que se empina por la reja de una ventana y que se prende gracias a la corriente que saca desde un poste de la esquina solo así se ha logrado conectar con la emergencia y te informar por la tele no más ahora la tengo recién la tele la tengo de ayer no ya así que ahí ayer no di noticias porque terminé cansado lavando auto aquí me acosté que te raja aparte que dormí pero dormí como rey que tengo doble colchón ese sillón igual es grande ancho ahí duerme el papi pero las razones por las que llegaron a la calle son tantas como sus propios argumentos para negarse a volver están solos y por lo mismo más expuestos ¿a qué va a pasar cuando una persona en situación de calle sea contagiada y se transforme en un vestor del contagio van a haber lugares especializados para hacer cuarentena o qué hacemos con esta persona hoy día no hay nada ninguna oferta en relación a esto recién a mediados de abril se activarán acciones concretas que los involucran a ellos y los ponen de cara a la emergencia sanitaria porque este invierno y esta pandemia no la podemos enfrentar como un año normal ¿cuáles son estas medidas? en primer lugar medidas de emergencia que tienen que ver con la implementación de rutas calle protege COVID que serán 60 rutas a partir de las próximas dos semanas en concreto se hará vacunación entrega de alimentos información sobre el COVID-19 y un kit de limpieza para hacer frente a la enfermedad también nuevos albergues este no es cualquier albergue y es por eso que tomando también la experiencia de organismos internacionales son albergues que tienen una capacidad máxima de 20 personas porque tienen que tener y resguardar espacios de aislamiento basado en una experiencia internacional un programa que desde el 2019 funciona a modo de piloto está ganando terreno y hace perfecto sentido con la urgencia actual en Chile se llama vivienda primero y en estación central están sus primeros beneficiarios ¿cómo están señores? Don Mario y usted en Buin ¿dónde estaba? ¿cómo era su vida antes de llegar a Buin? ¡Eh! ¡Caramba! ¡Era pregunta! La calle la calle largo tiempo menos mal que tenía una vivienda buena del hospital de Buin ahí vivía estaba tranquilo ¿cuántos años estuvo usted? 6, 7 por allí ahora vive en esta casa con Iván y Jorge sus vecinas también tres entraron al mismo programa del Hogar de Cristo comenzamos como cualquier persona quiere conseguir una vivienda en arriendo a través de portales con particulares con corredoras de propiedades y luego a medida que fuimos avanzando en el proyecto invitando a más actores se sumó la cámara chilena a la construcción nosotros hemos hecho el vínculo con la organización hemos realizado una invitación a nuestros socios quienes quieran poner a disposición viviendas para este programa y hemos tenido una respuesta inmediata en distintos puntos de Chile simple lo que hacen lo que hacen es asignar viviendas definitivas a personas en situación de calle mayores de 50 años que ya lleven más de 5 en esa condición que tengan trabajo y la voluntad de cambiar sus vidas el programa asume los costos durante 3 años acá hay todo un trabajo que se va haciendo de acompañamiento hay un trabajo también donde ellos progresivamente van a ir tomando también la responsabilidad del pago de las cuentas de ir aportando también una contribución económica y es por eso que también nosotros generamos un acompañamiento de habilitación sociolaboral en el mundo en todo el proceso intervienen dos ministerios el hogar de Cristo y otras fundaciones que han recogido la idea en medio de la pandemia Patricia y Adelina hicieron el cambio a un lugar más seguro agradezco antemano a mi padre Celestial agradezco a ustedes profundamente de mi corazón lo que han hecho por nosotros porque dormir en la calle es muy feo a nadie lo deseo esa cosa hay veces uno pasa muchas cosas pero se lo guarda en el corazón la obra funciona en cinco comunas en tres regiones del país y hay 200 personas ya en la lista para cambiarse a una casa si se asienta podría convertirse en una solución definitiva que termine con la extrema vulnerabilidad de las personas que viven en la calle de quienes ahora nos acordamos a propósito de una nueva enfermedad que nos puso en cuarentena bueno cambiando un poco de tema Human Rights Watch respaldó los dichos del presidente Piñera este fin de semana donde aseguró que una persona condenada por delitos de derechos humanos gravemente enfermo debería recibir el beneficio de morir en su casa los dichos surgen por el proyecto de ley humanitaria que resurgió tras el debate que busca justamente descongestionar las cárceles a raíz del COVID-19 medio de la pandemia de la crisis sanitaria la posibilidad de otorgar indultos a algunos presos recluidos en Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos vuelve a reflotar si una persona que esté condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza que se está muriendo que le quedan semanas de vida yo creo que debiésemos darle el beneficio de que se muera en su casa opinión del presidente Piñera en una entrevista a Díaz que el gobierno le diera máxima urgencia al proyecto de ley humanitaria que permita a la población penal mayor de 75 años o con una enfermedad terminal conmutar su pena por arresto domiciliario iniciativa que incluye internos de Punta Peuco y que para la sorpresa de muchos fue respaldado por el director para las Américas de Human Rights Watch Si la persona se está muriendo en prisión por cierto que el Estado debe permitir que esa persona pueda morir con dignidad y si eso significa liberar a la persona esa opción debe estar siempre presente Pero ¿por qué resurgió ahora la discusión sobre un eventual beneficio a los condenados de Punta Peuco? El debate se inició luego que el Ejecutivo enviara un proyecto de ley para conmutar la pena de prisión preventiva por arresto domiciliario total para descongestionar las cárceles y evitar eventuales contagios por COVID-19 proyecto que expresamente no contempla a los condenados de Punta Peuco Un proyecto de ley de indulto conmutativo cuando corresponden a población de riesgo adultos mayores mujeres embarazadas o madres con hijos menores de dos años Anuncio considerado insuficiente por parte del oficialismo que incluso acudió al Tribunal Constitucional acusando la medida como discriminatoria Ante la ofensiva de su propio sector el gobierno respondió con un veto adivinivo Nosotros estamos pidiendo que aquellas personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad pero que no fueron autores materiales pudiesen haberse visto beneficiadas por este proyecto de manera de no condenarlos además al riesgo de contagio Nosotros vamos a aprobar el indulto conmutativo para personas que han cometido delitos menos graves pero no vamos a ocurrir con nuestros votos para dar un manto de impunidad y dejar salir a violadores de derechos humanos La defensa de algunos condenados en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos señaló que son 27 las solicitudes por indultos que han enviado al presidente Piñera 7 de ellos padecen enfermedades en fase terminal Presidente Piñera hoy día usted tiene en su escritorio 27 indultos presidenciales todos mayores de 65 muchos de ellos con enfermedades crónicas y terminales que hoy día están corriendo un riesgo Enfrentarnos de nuevo a la posibilidad de esta situación y los argumentos que se entregan es someternos a una nueva tortura psicológica respecto a lo que significó la desaparición forzada de nuestros familiares El proyecto de ley humanitaria que incluye condenados por delitos de lesa humanidad se encuentra en el Congreso desde 2018 y no ha tenido avances en tanto el que busca conmutar condenas para grupos de riesgo estaría a un paso de su promulgación a la espera de la resolución del TC tras la presentación ingresada por el oficialismo Y polémica causó la decisión del Ministerio de Salud de levantar la cuarentena total en el territorio insular de Arapanui y Puerto Williams en la comuna de Cabo de Hornos Alcaldes y autoridades exigen que se mantenga la medida para evitar la propagación del COVID-19 Hay cinco personas en cuarentena hace más de dos semanas y no hay nuevos casos entonces parece ser que esto está controlado acá Por lo mismo es totalmente absurdo que se abra la isla en este momento en el peor momento de todos El pueblo Arapanui se revela contra eso Están molestos indignados frente a la medida que adoptó el gobierno Levantar la cuarentena en Arapanui simplemente no les parece Son los habitantes de Isla de Pascua que se sienten desconcertados amenazan con bloquear vuelos comerciales y aseguran que mantendrán el TAPU su cuarentena autoimpuesta hasta el 17 de abril Nuestro desconcierto fue total ayer luego de la información y el anuncio del ministro de salud de que se levantaba la cuarentena en Arapanui No nos parece como ciudadanos como habitantes Arapanui habitantes de la isla que nos hayan levantado tan apresuradamente Tienen cinco casos confirmados por coronavirus algunos aún en cuarentena eso sumado a un hospital de baja complejidad y aunque la autoridad anunció un cordón sanitario los habitantes no confían en la medida Ayer tuve una reunión virtual con autoridades de la isla y se van a tomar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar la propagación el brote que tenemos en la isla es un brote que está controlado La comunidad entera se autosomete al concepto Arapanui de TAPU TAPU es obediencia total a las reglas establecidas para defendernos de la pandemia Polestia que también se percibe en la isla Navarino en la región de Magallanes Puerto Williams es otra de las comunas donde este lunes se levanta la cuarentena Cacerolazos en forma de protesta autoridades anunciaron un cordón sanitario Se diga con responsabilidad por qué se levantó cuál es la determinación que el gobierno ha tenido en consideración para levantar esta cuarentena en Puerto Williams Desde el día martes a las 0.05 horas de la madrugada que es cuando termina el toque de queda que comienza nuevamente hoy día a las 22 horas se implementará para Puerto Williams un estricto cordón sanitario Ya van 10 casos en esa ciudad más de 200 en la región disgusto de la comunidad magallánica que se siente al otro lado del océano en Angaroa donde isleños se mantendrán en su propia ley más allá de lo que digan las autoridades del continente Y a la fecha 140 funcionarios de la salud municipal se encuentran infestados por el COVID-19 según cifras de la Confusam La misma organización asegura que parte de los contagios se debe justamente a la falta de implementos de seguridad de estos funcionarios mientras los municipios denuncian que los proveedores han incrementado los precios Un foco de contagio se evidenció en este consultorio de Huachuraba Una trabajadora dio positivo al COVID-19 durante la semana pasada y ya son seis los funcionarios infectados Se tomó al grupo de contacto de ella se les hicieron los exámenes y se les mandó en cuarentena y durante el fin de semana fueron dando positivos hasta dar con cinco personas más ellas que son los seis casos que tenemos Además de los infectados hay 36 funcionarios de este consultorio en cuarentena según la presidenta de la Confusam el contagio es en parte responsabilidad del municipio No se aplicaron los procedimientos como correspondían porque no hay material En la Confusam yo no voy a entrar a discutir cosas que quizás desconoce Todo lo que refiere a la necesidad de tener los implementos está cumplido Lo que sucede en el Cefam de Huachuraba se replica en muchos otros recintos de salud municipal De acuerdo a la Confusam hasta la fecha hay 140 trabajadores de postas y consultorios que han contraído el COVID-19 Dos de ellos están en estado grave A eso se suma que hay 176 funcionarios a la espera del resultado del examen que certifique su contagio y 1480 están en cuarentena preventiva Nosotros seguimos insistiendo que es producto que no nos entregan los EPP tal como lo hemos estado solicitando a través de las redes con el ministerio con las autoridades correspondientes La situación más grave a nivel de trabajadores de la salud municipal lo ocurre en la región del Ñule allí hay 80 funcionarios de distintos SPAM que están contagiados Ahora la pneumonia la están atacando con antibiótico pero probablemente me quedo unos varios días más en la UCI con todas las molestias que esto significa El foco del contagio habría sido una reunión del Servicio de Salud del Ñule con trabajadores de distintos consultorios Pasa también porque algunos municipios no todos no han cumplido las medidas que tienen que ver con los protocolos en caso de algún contagio En la salud municipal la provisión de estos elementos de protección personal corre por cuenta de los municipios quienes compran a proveedores privados o a la Senabaz y hoy dicen los EPP son escasos y caros en todas partes La verdad que tal vez en un primer momento si teníamos stock pero este se ha ido utilizando y hemos ido vaciando también nuestras rodegas hoy día me ofrecían por ejemplo una mascarilla una sola mascarilla a sobre los 600 pesos Además de la escasez de elementos de seguridad el alcalde de Santa Cruz y presidente de la Comisión de Riesgo de la Asociación de Municipios observa que en los hospitales se raciona erróneamente a quienes se les da los insumos de seguridad sanitaria Estamos preocupados de proteger a lo mejor a los médicos entre comillas porque también entendemos que la protección que tienen los médicos no está acorde a lo que es la pandemia y lo que hemos visto en otros países ¿ya? Pero si hablamos de la auxiliar de servicios que le hace el aseo que se infecta esa persona tiene la norma mínima de protección lo que le dieran alimento a los pacientes según los dirigentes de la salud primaria los implementos de seguridad no estarían garantizados para los funcionarios municipales quienes aseguran son la verdadera primera línea de control del coronavirus 71 nuevos contagios por COVID-19 se confirmaron en las últimas 24 horas en la región de la Araucanía la región contabiliza 603 casos positivos y este lunes sumó un nuevo fallecido llegando a 14 víctimas fatales es la cifra más alta a nivel nacional es la región que tiene más personas fallecidas pese a ello ya la cuarentena los temuquenses siguen en la calle suélteme 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 la sorprendieron sin permiso alguno pese a la restricción esta temuquense no respetó la cuarentena así como ella son cientos las personas que siguen en las calles de una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus no se puede hay que venir uno porque si no se deja estar uno a lo mejor después los intereses no pagar cuando corresponde ya estoy casi atrasado ya porque he venido tres veces tengo un bloqueo de tarjeta tengo que reactivarla por un tema que me pasó ahí por internet ¿cuál llegó? no sé una media hora un poquito antes de las nueve sacó su permiso en solo 24 horas en la comisaría virtual fueron solicitados 24.288 permisos algunos por necesidad otros casi como paseo incluso algunos buscan la forma de evadir los controles unos 10 ¿para qué? para venir al supermercado ir al hospital a la clínica yo tengo uno de 15 días que me dieron en el trabajo pero él no sé ¿cuántos días? yo ya he pedido uno la semana cuatro pero ahora vengo del trabajo soy funcionario público oiga ¿y para qué ha sacado permisos? para ir a comprar se controlan los vehículos en las distintas calles y hay vehículos que se han sorprendido andando en el área rural sobre un cerro pasando por lugares donde no hay rutas de un total de controles ejecutados de 8.000 757 se han logrado tener solamente a 65 personas por ello las fiscalizaciones van en aumento además se anunciaron nuevas medidas cordón sanitario y salvoconductos obligatorios para así evitar desplazamientos durante Semana Santa se restringirá el acceso a las comunas de Temuco y Padre Las Casas a solo emergencias médicas y trámites funerarios con salvoconducto y los permisos colectivos de suministro de servicios básicos además se dispondrá de controles en los accesos de la región la región ya suma 603 casos y 42 personas conectadas a ventilador mecánico además la zona tiene 14 fallecidos por COVID-19 la cifra más alta a nivel nacional recalcar que hoy día el único tratamiento para esta enfermedad es quedarse en la casa evitar el contagio porque si no nos vamos a quedar sin personal de salud nos vamos a quedar sin ventiladores mecánicos y eso va a ser un desastre complejo panorama en la Araucanía y el que mantiene la preocupación entre la comunidad autoridades y el personal médico principalmente en Temuco aunque imágenes como estas digan lo contrario bueno y también en la región de la Araucanía el gobierno inauguró el nuevo hospital de padre de las casas que ayudará a reforzar la red asistencial de la zona y a enfrentar la emergencia sanitaria generada por este virus a través de una conferencia video el presidente Piñera acompañado por el ministro de salud Jaime Mañalich realizó la apertura del complejo asistencial que dispondrá de 280 camas para cuidados básicos e intermedios para así poder reorientar la hospitalización de pacientes con el virus esto en el hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco frente a la epidemia del coronavirus el gobierno está reforzando la red asistencial con la entrega de 5 nuevos hospitales los que aportarán 1700 camas adicionales al sistema de salud entre estos el Félix Bulnes en la región metropolitana el Gustavo Frique en Valparaíso el hospital de Angol en la Araucanía y el hospital de Ovalle puesto en marcha el 23 de marzo a ello se suma la instalación de hospitales modulares puestos en médicos hospitales de campaña y un centro transitorio de salud en la comuna de Huechuraba con los que se espera sumar más de 4.000 camas a la capacidad actual y esto nos va a permitir agregar muchas camas que necesitamos en el caso de ustedes 280 camas que no solamente van a atender a la población de Padre de las Casas y todas las comunas aledañas que son muchas sino que nos va a permitir liberar el hospital desde mucho para los enfermos de COVID un mensaje muy especial a la gente de la Araucanía que respete la cuarentena que respete el toque de queda que evite las aglomeraciones que se lave con frecuencia las manos que trate de permanecer el mayor tiempo posible en su casa porque algunos no han comprendido la gravedad de esta situación y una tigresa del zoológico del Bronx en Nueva York dio positivo de coronavirus en lo que podría ser la primera infección de COVID-19 conocida en un animal en los Estados Unidos se trata de una hembra de tigre de cuatro años llamada Nadia que estuvo en contacto con un cuidador del recinto que en ese momento aún no presentaba síntomas pero que luego fue diagnosticado con COVID-19 de momento es el único animal que ha dado positivo si bien su hermana azul dos tigres siberianos más y tres leones africanos han desarrollado una persistente tos seca están a la espera de más análisis y se espera que todos se recuperen el zoológico del Bronx explicó que los felinos han experimentado una disminución en el apetito pero que se mantienen activos y que aún no es posible determinar cómo actúa el coronavirus en tigres como Nadia los responsables del zoológico también recordaron que no hay evidencia de que los animales jueguen un papel en la transmisión de este virus a personas sigue la teleserie de Alexis Sánchez un nuevo capítulo con la prensa británica que ahora pone alto copillano en el West Ham United sí claro que el sueldo del delantero chileno es piedra de tope en la negociación sí allá en Gran Bretaña dicen que 558 millones de pesos a la semana podrían complicar a cualquier club detalles en la siguiente nota full práctica en cuarentena y algo de amor por lo menos eso se rumorea Alexis no descuida los entrenamientos pero ¿dónde jugará? en Italia tiene los días contados por eso The Sun bajo chisme asegura que Fernando Felicevic abrió conversaciones con el West Ham United sí el West Ham donde hasta hace poco dirigió Manuel Pellegrini jugó el Mago Jiménez y un poco más atrás Javier Margas sí Javier Margas con ese peinado y esta celebración claro que la piedra de tope en todos los interesados en Alexis es su millonario salario 550 mil libras a la semana unos 558 millones de pesos cada siete días mucho para un club que tiene a André Guillermo Lenko como el mejor pagado y que apenas se acerca a un tercio de lo que recibe el Tocopillano se habla de River y hasta apareció Colo Colo como posible destino pero eso sí que es un el siete fue un peso en el United así que si llega al West Ham habrá que evitar el seis mítico número del crack histórico de los Hammer Bobby Moore por ahora solo incertidumbre lo único concreto es la compañía de Amber Atton y Ana en cuarentena Alexis aún sigue en el libro y en Alemania clubes de fútbol siguen desafiando las medidas preventivas del coronavirus de a poco están volviendo a entrenar hoy por ejemplo fue el caso del Bayern Múnich que retornó a las prácticas en pequeños grupos de jugadores entre cuatro y cinco futbolistas además de acuerdo a lo que vemos en las imágenes también y la información que se entregó oficialmente respetando las distancias con trabajo futbolístico ahí lo vemos con balón reitero con más de un metro un metro y medio de distancia entre los jugadores y un duro golpe para Pep Guardiola el director técnico del Manchester City a los 82 años de edad falleció su madre víctima del COVID-19 volveremos de esto más fuertes mejores más amables y un poco más gordos quédense en casa cuídense el llamado de un ícono del fútbol mundial a quedarse en casa a cuidarse de esta pandemia que raza echamos de menos el fútbol echamos de menos la vida que teníamos hace unos días hace unas semanas Joseph Guardiola había donado un millón de euros a su Cataluña natal para combatir el coronavirus enfermedad que le dio un duro golpe a los 82 años a causa del coronavirus falleció la madre del técnico de Claudio Bravo la familia de Manchester City lamenta tener que comunicar el fallecimiento de Doña Dolores Salas Carrió madre de Pep Guardiola la madre de Pep tuvo cuatro hijos siendo el técnico el tercero de la lista Doña Dolores falleció en Manresa una localidad de Cataluña que es la segunda región más afectada de España después de Madrid acá no hubo colores deportivos a la hora de las condolencias si murió la mamá de Pep Guardiola la madre estaba en Cataluña un día duro para Guardiola no hay derrota más amarga que se compare con la pérdida de un ser querido bien y así como estuvo en el ojo en el ojo del huracán el partido entre Atalanta y Valencia por el contagio del COVID-19 Italia España de acuerdo a lo que en algún momento expresaron las autoridades ahora en la mira está el encuentro entre Olimpíde de León y Juventus por Champions League autoridades francesas aseguran que ese partido también se convirtió en una bomba biológica por el COVID-19 25 de febrero de 2020 así llegaba Cristiano Ronaldo y sus compañeros a Francia relajados saludando a hinchas y concentrados claro que mientras la Juve se alistaba para enfrentar al León por los octavos de la Champions políticos y médicos pedían la cancelación del compromiso por el riesgo de propagación del coronavirus y por otro lado los hinchas peligrosamente bromeaban con el COVID-19 ninguna recomendación sirvió el partido se jugó igual de 3.000 hinchas de la Juventus que se trasladaron en esta época de coronavirus más de 57.000 personas repletaron el Parque Olímpico de León para el ex médico de León Marcel Garrigú Grandchamp este partido fue una verdadera bomba biológica Daniel Errugani Blaise Matuidi y Paulo Dybala terminaron contagiados así Atalanta vs Valencia a la vez vs Valencia y el ya mencionado León vs Juventus son los tres partidos de fútbol que según expertos se convirtieron en verdaderos vehículos de contagios imágenes imborrables goles que aún están en nuestra memoria de la recordada dupla Zazá Zamorano Salas que después de años volvieron a reunirse la Teletón sirvió para juntar a estos goleadores y que si bien no fueron íntimos amigos pero que en la cancha se entendieron como pocos ¿cierto? Marcelo Salas e Iván Zamorano una dupla histórica y letal del fútbol chileno de nuevo la está pidiendo Iván por acá viene Salas Salas una pareja que tras el retiro separó sus destinos el ex Real Madrid hoy vive en el extranjero desde donde hace cuarentena junto a su familia pero aquí ¿quién va ganando? por su parte el ex Juventus hoy preside el club de Portestemuco y desde la Araucanía también comparten redes sociales su confinamiento yo hoy estoy aquí tras largo tiempo sin ver a la dupla Sasa juntos este fin de semana ello ocurrió reunir esa esa clasificatoria a Francia 98 con esa dupla maravillosa con esa dupla Sasa una reunión que hizo posible la Teletón y también la tecnología ambos goleadores unidos una vez más para apoyar la noble causa el diálogo entre los mundialistas tal como en cancha prontamente fluyó los Sasa otra vez juntos esta vez no con la roja sino que para apoyar y ser parte de esta Teletón un Teletón que estuvo notable este fin de semana increíble y aquí está mira Ronaldinho que este domingo cumplió un mes en la cárcel de Asunción el ex astro brasileño se le vio en redes sociales haciendo un video selfie con un amigo del recinto penal ahí está la imagen precisamente su nombre es Pablo lo presenta como su nuevo compañero de ataque además aprovecha de mandarle un saludo a la familia de su socio ahí en prisión a la espera de la condena toda la investigación que tiene todavía preso a Ronaldinho en Paraguay durante toda la temporada del Tour de ATP Nicky Rios es uno de los jugadores más polémicos pero ahora mediante un posteo en Instagram mostró una faceta solidaria el australiano ofreció llevarle comida a la puerta de su casa a todo aquel que lo necesite el tenista está recordemos en su hogar en Canberra y con esta información vamos a la pausa continúa Matías del Río luego con información acá en 24 horas central buenas noches bueno y con la hora de despedirnos son las 22 con 47 y los invitamos a seguir atentos a la pantalla de TVN o las noticias en canal 24 muy buenas noches y gracias por venir ¡Gracias! ¡Gracias!